Vamos a representar en perspectiva una casa con un tejado a dos aguas, en la que entra otro, y representamos una nueva vista del tejado aquí para ver las alturas, la línea de tierra, la proyección de la casa, el tejado, y ahora marcamos aquí, por ejemplo, este tejado, viene por aquí la casa y aquí le damos esta altura. Vemos que la intersección en este perfil es este punto. Bajamos esto ortogonalmente a la línea de tierra hasta obtener aquí la intersección con esta línea. Tengo ahí entonces la intersección de los tejados. Bueno, vamos a representar esto en perspectiva. Como siempre dibujamos el plano del cuadro visto desde arriba y tenemos la casa que es esta. Es solo lo que es la planta. Primero representamos la planta y le damos las alturas. Bueno, tenemos a cierta altura el punto de vista. Entonces el punto de vista va a representar aquí lo que ve sobre este plano, y esto es lo que ponemos aquí. Entonces dibujamos aquí la línea de tierra, no importa la altura a la que esté, y la línea del horizonte, que sí va a ser la altura a la que está el observador. Por ejemplo, vamos a poner lo que sea perspectiva aérea más alta que la casa. Línea del horizonte. Línea del horizonte, línea de tierra. Ponemos el punto de vista siempre mejor frente a la casa, porque si lo ponemos muy lateralizado sale muy distorsionada la perspectiva. Entonces siempre lo que hacemos, lo primero era prolongar las líneas hasta obtener en la intersección con el plano del cuadro las trazas. Entonces vamos a representar estas cuatro líneas. Bueno, ya esta que pasa por el medio aprovechando. Siempre las trazas las subimos a la línea de tierra mediante ortogonales, líneas perpendiculares a la línea de tierra. Y ahora por V hacemos una paralela a esas líneas, obteniendo el punto de fuga de las mismas al levantar una ortogonal a la línea del horizonte. De esta forma obtenemos ya ahí el punto donde fugan todas esas líneas. Fuga la primera, que es esta. La segunda, que es esta. Viene desde aquí hasta allá. La tercera. La siguiente. Y la última, que es esta. Y ahora representamos las que siguen esta dirección. Entonces tenemos esta, sigue esta dirección hacia aquí. Son todas paralelas. Sigue esta dirección hacia aquí. Y sigue esta dirección aquí detrás. Haciendo por V una paralela, tengo la fuga de esas líneas, que subo a la línea del horizonte. Entonces subo estas líneas, la intersección con el plano del cuadro, que es la traza, a la línea de tierra, y uno esos dos puntos con el punto de fuga de ellas. Tengo la primera, tengo la segunda, que me queda por allá lejos. Y voy a hacer esta también. Esta cae aquí. Y la tengo aquí. Bueno, ahora empiezo a ver qué corresponde a cada línea. Esta línea, marco bien el contorno, viene hasta aquí, hasta la siguiente. La siguiente es esta. Entonces lo que es el contorno de la planta de la casa va a ser este. Entonces esto viene por aquí, por allá. O sea, la casa tiene forma de T en planta. Pues forma de T. Pues ahí debe salir también una forma de T. Ahora le doy las alturas. Entonces cojo aquí las alturas, tengo aquí una altura, H. Tengo aquí otra, H sub 2. Y tengo aquí una tercera, H sub 3, que corresponde a ese extremo del tejado. Bueno, pues estas alturas son las que tengo que poner en los puntos correspondientes. H corresponderá, cojo la altura esta, la coloco aquí, corresponderá a este. A este punto, a este. También corresponde a este. O sea, será una altura igual aquí. Y luego, H sub 2 corresponde al punto que pasa por aquí. Entonces marco aquí, H sub 2. Y por último, H sub 3 va a corresponder exactamente a la línea que pasa por aquí, por el centro. Si quiero, prolongo, y hago como hice hasta ahora, y tengo aquí este punto, que subo, y fugo hacia allá, obteniendo ahí el punto, que va a corresponder a la tercera altura. Bueno, la tercera altura la coloco entonces aquí, esta tercera altura, y fugo hacia allá. Levantando por aquí una vertical, tengo esa tercera altura uniendo con F, tengo aquí también esa altura. Bueno, tengo entonces ya el extremo superior del tejado. Tengo luego que esta altura va a corresponder, si fugo hacia allá, va a corresponder aquí a esto. Si fugo hacia allá, va a corresponder aquí, también alineado con esto, a esto. Bueno, tengo ya entonces la estructura, levanto por aquí una vertical, la estructura del primer prisma. Esto fuga hacia allá, ya que tiene la misma altura aquí, levanto una vertical por detrás, llega hasta ahí, traigo por aquí la línea, levanto una vertical, y tengo ahí el punto. Bueno. Ahora fugo hacia allá, detrás, y tengo que levantando aquí una vertical, tengo ahí el punto de atrás. Lo mismo, fugo por aquí, hacia allá detrás, tengo aquí otra. Bueno, entonces ya tengo aquí, esto por el punto medio habíamos subido aquí, por el punto medio en el espacio, entonces tengo el tejado, allí la forma del tejado, ahí detrás. Bueno, tengo ahí la forma del tejado, me falta el tejado este, debe subir, debe ir hacia allá, uno entonces esto, uno este extremo, con esto, y ahora hay que calcular la intersección esta. Tengo varias, varias formas. Una de ellas sería, por ejemplo, si tengo un tejado, y quiero calcular la intersección con esta línea, pues puedo simplemente hacer la intersección del plano que pasa por esa línea, o sea, el plano que pasa por ahí, por el centro, entonces resulta que ese plano corta el tejado detrás según dos líneas que son paralelas. Dibujo esas dos líneas detrás y donde corte esas dos, a esas dos paralelas tengo ahí el punto de intersección. O sea, que tendría que ser hecho la sección del tejado por ahí. Tengo también que puedo hacer esta línea que por ser paralela a esta y a esta en el espacio fugarán al mismo punto. En realidad, ¿dónde está ese punto? Pues ese punto, si levanto por aquí, si prolongo esta línea y prolongo esta línea, son paralelas en el espacio, se van a cortar sobre, se van a cortar exactamente sobre el punto de fuga, sobre este punto de fuga. Bueno, pues según eso también la línea que viene por aquí y que corta aquí al cuadrilátero se cortará también en ese mismo punto de fuga. Entonces, corta esta línea en este otro, por tanto, la intersección es esta. Y ahí detrás coincide con esta línea. O sea que en realidad estas tres líneas, al ser paralelas, tienen el mismo punto de fuga y tienen el mismo punto de fuga donde corte a esta línea, o sea, donde corte a esta, ahí tengo ya el punto de intersección. Ahora puedo marcar bien las líneas que corresponden ya a la figura. Entonces vamos a marcarlas un poco para que se vea mejor la casa. Vamos a marcarlas continuas, las que se ven. Esto está ahí adelante. Ahí adelante. Ese es coincidente. Y aquí arriba esto que jugaría hacia allá. Bueno, esta sería la perspectiva de esa casa. Habría que dibujar las discontinuas. Viene por aquí, es la parte esta. Luego por detrás, por aquí. Luego esto por aquí detrás. Por aquí. Por aquí detrás. Por ahí debajo. También discontinuo. Es la línea que corresponde al suelo por detrás. Y luego la línea que corresponde ahí al final del tejado por la parte de atrás. Bueno, entonces tendríamos el prisma, todo por delante y por detrás. Esta también está ahí marcada. Y luego esto, la intersección aquí coincide con esa línea. La línea del tejado. Y luego esta línea ya no la marcamos porque se supone que es un solo objeto. Entonces no hay una línea de intersección ni esta tampoco. Esa sería la perspectiva de esa casa. Hay que tener en cuenta que la fuga esta es común a estas tres líneas porque las tres son paralelas. Es quizás la forma más sencilla de construir este dibujo.